Bienvenido a nuestro taller titulado Preparando a los niños y jóvenes para un regreso exitoso a la escuela. Estamos contentas de que esté aquí. Mi nombre es Jazmín Velasco y es un placer poder haber preparado esta presentación junto a mi colega Fana Blanco para ustedes. Ambas trabajamos como especialistas en participación de padres y familias bajo el Departamento de Equidad y Servicios de Destrucción. En nuestro trabajo, el objetivo principal es apoyar a las familias en ayudándoles a comprender y navegar el sistema escolar, ofreciéndoles oportunidades educativas y de liderazgo y al igual conectarlos a los recursos y herramientas de apoyo disponibles dentro y fuera de nuestro distrito. Ojalá que durante el transcurso de este nuevo año escolar nos podamos conectar a través de estos varios servicios y oportunidades. El propósito del taller de hoy es brindarles consejos prácticos y estrategias para ayudarnos a preparar a los niños y jóvenes para un regreso exitoso a la escuela. Compartiremos algunos pasos que podemos tomar para apoyar al regreso de nuestros hijos a la escuela. Para darle inicio a nuestro tema, me gustaría que se tome un momento para reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Qué palabras le vienen a la mente cuando piensa o escucha la palabra resiliencia? Nuevamente, ¿qué palabras le vienen a la mente cuando piensa o escucha la palabra resiliencia? Para mí en lo personal, aparte de que esta palabra en decirla tiene un sonido mágico, las palabras o frases que se me vienen a la mente cuando escucho o digo la palabra resiliencia son la fortaleza, poder echarle ganas a la vida, poder seguir de pie aun cuando hemos vivido algo difícil, etc. Les invito a que mantengan las palabras o hasta las imágenes que se le hayan venido a la mente mientras que compartimos esta presentación. Al pensar que el final del verano ha llegado y el momento de volver a la escuela está aquí, puede ser estresante y hasta desafiante en los mejores de los casos, ¿verdad? Ahora que vamos a regresar a la escuela en persona o a distancia después de que hemos experimentado colectivamente con COVID-19 puede ser aun más difícil. La buena noticia es que nuestra capacidad de recuperación o nuestra resiliencia nos permite recuperarnos y hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a los niños y jóvenes en nuestras vidas a regresar a la escuela más fortalecidos. Les comparto una cita de reflexión para explorar un poco más sobre la resiliencia. La frase dice, Desarrollar la resiliencia en los niños no se trata de hacer los dudos. La resiliencia es definida como la capacidad de recuperarse de las dificultades y cómo nos sentimos después de haberlas vivido. Tengan en mente que la resiliencia se refiere a la capacidad de uno para recuperarse de la adversidad. Cuando enfrentamos a un evento difícil de la vida, por ejemplo, una pérdida repentina de un ser querido, etcétera, las personas resilientes pueden enfrentar estas situaciones con más fortaleza y o adaptarse al estrés asociado con la adversidad vivida. Los psicólogos de los niños del desarrollo están de acuerdo en que algunos niños desarrollan resiliencia a través de un proceso natural, mientras que otros necesitan más ayuda. Sin embargo, esto no significa que aquellos que necesitan un poco de ayuda serán menos resilientes al compararlos con otros niños. Es importante que los padres y miembros de familia recuerden que cultivar la resiliencia depende de muchos factores y puede llevar algún tiempo. Finalmente, la expresión de tristeza, angustia, frustración emocional de un niño, particularmente después de un evento traumático como lo que hemos vivido, es normal. Por eso esperamos que al compartir algunos consejos sobre el regreso a la escuela, tengamos en cuenta cómo nosotros podemos ayudar a desarrollar la resiliencia en nuestros niños y jóvenes. A ver, con estos tiempos que siguen inciertos, es importante que tomemos un espacio para analizar nuestros propios sentimientos y incertidumbres como adultos, preguntándonos, ¿cómo nos sentimos como padres o familias de crianza? ¿Qué frase o analogía podría describir cómo nos sentimos en este momento? ¿Qué tipo de preguntas se sigue haciendo? Como, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo seguimos hacia adelante? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos o niños en nuestras vidas? Nosotros no tenemos todas las respuestas para todas sus inquietudes, pero durante nuestro tiempo juntos compartiremos algunos consejos que podrían ser útil para un regreso exitoso a la escuela, aun cuando tenemos todas estas inquietudes. Algunos de estos consejos que compartiremos son ¿Cómo tomar una decisión informada acerca del regreso a la escuela? Primero, ya sea que van a regresar sus estudiantes en persona, o segundo, a distancia. Muchos de ustedes, me imagino que ya han tomado esa decisión. Segundo, ¿cómo vivir su decisión de regreso a la escuela? Si decidieron volver en persona, ¿cómo vivir esa decisión? Si decidieron a escuela a distancia, ¿cómo vivir con esa decisión? ¿Cómo comunicar también confianza con la decisión que hicieron? ¿Cómo practicar la rutina? Y lo importante de no rendirse. Muchos de nosotros podemos habernos preguntado si enviar a nuestros hijos de regreso a la escuela físicamente, en persona, es la mejor decisión para nuestra familia, o si mantenernos en el hogar a la educación a distancia, ¿verdad? Estoy segura de que todos tenemos nuestras ansiedades sobre nuestra decisión. Sin embargo, sea cual sea la decisión que hagan tomado, debe ser una que esté informada para el beneficio de sus hijos. Para ello, recomendamos lo siguiente. Obtener información de su escuela o distrito con respecto a los programas de instrucción disponibles para sus niños. También aprender qué protocolos de seguridad y salud existen y, con esa información, sopesar los pros y los contras. Las necesidades de aprendizaje de salud de su hijo, las necesidades de salud de su familia, porque puede haber implicaciones para la familia extendida que vive dentro del hogar, pero, por encima de todo, debemos ser flexibles, ya que las cosas pueden seguir cambiando. Y no porque querramos, ¿verdad?, pero porque el virus está cambiando. Así es que, mientras que el virus cambia, también las instrucciones a seguir cambian. Independientemente de la decisión que hayamos tomado, ya sea clases en persona, a clases a distancia, y las diferentes opiniones que estoy seguro que nos rodean, tenemos que vivir nuestra propia decisión familiar. Y la mejor manera de hacerlo es mediante la preparación, porque esto nos ayudará a sentirnos seguros cuando llegue el día. Calculando nuestras rutinas para el antes y después de la escuela, y también planear cómo vamos a resolver esos problemitas que preveemos que podrían venirse. Algunas formas que nos ayudarán a vivir nuestra decisión de apoyar mejor a nuestros hijos es cuidarnos a nosotros mismos. Esto puede parecer como hacer lo que ya hemos estado haciendo durante este tiempo desafiante. Tómelo una semana por semana. No mire demasiado adelante. Recuerde que es posible que vengan cambios, como lo dije anteriormente. Limite el tiempo pasando viendo las noticias. Inicie o mantenga una rutina de actividad física. Practique la meditación o su atención plena en otras actividades de cuidado personal. Manténgase conectado socialmente. Y, aún más importante, concéntrese en lo que pueda controlar. Porque hay muchas cosas que en este momento están fuera de nuestro control. Si nos ocupamos de nuestra propia salud mental y no manejamos nuestra propia ansiedad, esto enviará mensajes contradictorios a nuestros hijos. Recuerden que es importante hacernos preocupados de nuestra propia salud mental y manejar nuestra propia ansiedad. Así que una manera de mantenernos con calma sería hablando con una amistad para hacer un pacto para apoyarnos mutuamente. Poner en práctica estrategias para calmarnos durante episodios de estrés cuando las cosas se pongan muy difíciles. Por ejemplo, cómo respirar lentamente, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. O sea, hay otras actividades que también podrían hacer. Escribiendo, teniendo enfrente de nosotros o presente nuestras razones para enviar a nuestros hijos a la escuela. Y, aún más importante también, tener y practicar nuestra autocompasión con nosotros mismos. Muy importante. Miremos este diagrama. ¿Qué nos dice? Si los padres demuestran miedo o los miembros de familia demuestran miedo, nuestros hijos o los niños que estamos criando tendrán miedo también. No podemos enviar mensajes o comunicar confianza a nuestros hijos si nosotros mismos estamos enviando mensajes de ansiedad o mensajes de miedo. Reflexione y piense en algunos ejemplos de los mensajes contradictorios que podría estar transmitiendo o comunicando a sus hijos. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo podemos manejar nuestra voz interior para que el mensaje que expresemos sea de una manera menos ansiosa cuando lo comuniquemos en nuestra voz exterior. Por ejemplo, mi voz interior puede estar diciendo, ten cuidado, lava tus manos, mantente alejado de otros niños, no respires demasiado, tal vez deberíamos quedarnos en casa hoy, tengo miedo de enfermarme. Todas esas son mensajes de voz interior que podemos cambiarlas cuando sean comunicadas en nuestra voz exterior. En lugar de hablar con nuestra voz ansiosa, podemos utilizar esta voz exterior. Los maestros o los profesores y los médicos han hecho un buen trabajo para asegurarte de que la escuela se asegura. Puede que te sientas un poco nervioso al principio, pero vas a sentirte mucho mejor después de ir a la escuela el primer día. O, las cosas nuevas son difíciles, pero sé lo valiente que eres. ¿No será emocionante ver a tus amigos? Cuando voy al supermercado, me lavo las manos y uso un cubrebocas. Estas cosas me ayudan a mantenerme a salvo. Esos son unos ejemplos de cómo podemos utilizar nuestra voz exterior de una manera menos ansiosa cuando estemos pensando en nuestra voz interior un poco más ansiosa. Cambiemos el mensaje. Regrese gradualmente a la estructura y las rutinas del año escolar. Ponga el tema de que el verano está llegando a su fin y que la escuela se reiniciará. Hable, hable y hable sobre las rutinas. Algo que podría decir es, miren mis hijos, con COVID-19 han pasado mucho más tiempo frente a la pantalla de lo normal, pero ahora que la escuela en persona está comenzando de nuevo o a distancia, vamos a volver a nuestras rutinas anteriores. Hable con ellos sobre los cambios en la rutina diaria, la rutina social y la rutina práctica, la rutina de día a día. Por ejemplo, la rutina diaria se puede mirar de lo siguiente. Establecer una hora para acostarnos o despertarnos y ajustarla a lo que debería de ser durante un año escolar, ya que se termina el verano. Establecer un toque de queda de las pantallas. Por ejemplo, un tiempo de inactividad después del cual no hay pantallas ya. Por ejemplo, de 8 a 9 para niños de edad escolar y 8 y media a 9 y media para niños de edad secundaria. Considere publicar un calendario familiar con la fecha de inicio de la escuela, ya que se aproxima, marcada para que eso les ayude a la familia a ver cuántos días nos quedan, cuántos días hemos ya completado. Otros ejemplos de la rutina social podría ser, pregunte acerca de las rutinas que podrían continuar ahora que termina el verano. Por ejemplo, ¿qué nuevas rutinas que ya hayamos establecido durante esta pandemia te gustaría que continuáramos durante el año escolar? Por ejemplo, si ustedes como familia acostumbraban salir a caminar con un paseo familiar habitual tocado a las tardes, después de cenar, puede ser que quieran como familia seguir esta rutina. Si su rutina era jugar un juego familiar una o dos veces por semana y quieran seguir esta rutina, hablen sobre qué actividad les gustaría que siguieran ahora que estamos regresando a la escuela. También anote el nuevo horario del año escolar. Este calendario que les vamos a enseñar, vamos a ver un ejemplo en la siguiente dispositiva. También la rutina práctica. Esa es la rutina de día a día. Lo que puede hacer es visitar el campus de la escuela. Si usted ve que sus niños están un poco más ansiosos, visitarlo, usar su cubrebocas por periodos más largos durante el día para que ellos se vayan acostumbrando que lo van a tener durante las horas escolares para largo plazo, para los niños que van a regresar en persona. Estar preparando sus mochilas, sus materiales, sus protocolos de detección que van a usar las escuelas para asegurarse de que los niños que vienen en persona estén sanamente. Esos son unos ejemplos de lo que podemos practicar para fortalecer nuestras rutinas y al igual fortalecer a nuestros estudiantes. Aquí hay un horario de muestra que puede usar como una guía para crear su propio horario visual que funcione para su familia. Por ejemplo, aquí pusimos a las 7 de la mañana. Puede ser que para ustedes sea más temprano despertarnos. A las 8, salir hacia la escuela. Depende de la hora que empiece la escuela, ¿verdad? De 8.40 a 3.30 vamos a estar en la escuela. De 3.40 a 5.00 a 5.00 va a ser tiempo de hacer tarea. De 5.00 a 6.00 va a ser la cena familiar. De 6.00 a 8.00 nuestro tiempo libre. 8.30 tiempo de apagar las pantallas. Y empezar la rutina de acostarnos. Y a las 10 más tardar, luces apagadas. Eso es solamente una muestra. Use el horario de su escuela para acomodar su calendario familiar. Y recuerden que esto, tenerlo visualmente, ayuda muchísimo para los niños. Y a la vez es una manera de evitar que los niños se molesten porque ya los están diciendo que se acosten más temprano. Todo eso puede decir, mira nuestro calendario familiar. Mira, ya es la hora de acostarnos. Y eso les va a ayudar a fortalecer su rutina. Y nuevamente, como le hemos dicho, fortalecerlos a ellos a sentirse más seguros de sí mismos con el regreso a la escuela. Trate de que la primera semana de regreso a la escuela sea lo más tranquila posible para toda la familia. Yo sé, ¿verdad? Que pueden salir situaciones que sean un poco más difíciles, pero tratar de mantener esa calma. Porque eso vamos a transmitirlo a los niños y puede que suba su ansiedad o baje su ansiedad. Depende de cómo nos comportamos con ellos. Salga más temprano de lo habitual. Ya sea que maneje o que si los niños caminan solos o si ustedes caminan a la escuela o si los recoge el autobús, sea lo que sea, traten de salir un poco más temprano de lo habitual porque eso les dará más tiempo flexible por si algo ocurre. Si trabajan y si se les permite, ¿verdad? No sé, yo sé que no a todos puede ser flexible este punto, pero considere trabajar un día más corto o pedir a entrar un poquito más tarde. por lo menos para el primer día de regreso a la escuela. Porque eso nos permite dejarlos a la escuela, recogerlos a la escuela el primer día y esto es una forma de apoyarles la nueva rutina a nuestros hijos. Establezca un ritual de despedida. Cuando sea el momento de despedir a su hijo, dele su abrazo final, ya sea su beso, su despedida, un adiós, un high five. Abre sobre los planes después de escuela, ¿quién los va a recoger? Entre más pequeños, también ellos les va a ayudar a saber, ¿verdad? Que usted les diga, pronto nos vamos a ver, aquí estaré a esta hora. O tu tía o tu abuelito o una vecina con quien ustedes hayan hecho el plan, recalcarles el plan a ellos para que ellos se sientan seguros de ese niño. Hasta los niños de la preparatoria, si usted los está llevando, recogiendo la escuela, ellos quieren saber dónde los van a recoger, de qué lado de la escuela los van a recoger. Todo eso es importante. Trate también de tomarse un tiempo solo para usted. Ya sea para darse un espacio después que haya dejado a los niños a la escuela, para irse a tomar un café, un té, o simplemente llamarle a un amigo, a una amiga, a un compañero y celebrar este momento. De un suspiro de alivio y saborea este momento que hemos llegado. Consulte con sus hijos sobre cómo les fue el día al recogerlos. Si su hijo no está listo para hablar, dele su espacio. Pregúntele más tarde cuando esté listo. Podría preguntarle, ¿cómo te fue en tu día? ¿Cómo te fue en usar tu cubrebocas? ¿Y cómo se te hizo mantenerte un poco alejado? ¿Cómo sentiste tu primer día? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más fácil? Celebren estos logros. Si ellos están tristes o no muy contentos, validen esos sentimientos. La manera que lo pueden hacer es diciéndolos, ¿puedo ver que te sientes triste? Está bien que expreses tu tristeza. ¿Puedo ver que no estás muy contento? ¿Puedes platicar conmigo? Abran ese espacio de diálogo y ofrezcan un consuelo como un abrazo o un espacio para platicar y apapacharse un ratito. Sus hijos pueden retroceder y tener dificultades para volver a la rutina previa de la cual hemos estado platicando. No se dé por vencido porque los niños y los adolescentes tendrán ansiedad por regresar físicamente a la escuela. Todos nosotros, hasta los adultos, si nuestra rutina ha cambiado y es difícil para nosotros, ahora imaginémonos a ellos. Recuerden que la ansiedad es normal y, no sé si sabían esto, es necesaria. Porque la ansiedad nos hace querer evitar situaciones a veces, ¿verdad? Nos da síntomas hasta físicos incómodos. Por eso a muchos niños a las mañanas les duele todo, ¿verdad? Puede ser que les duele el estómago, les duele su oído, les duele su cabeza. Eso es una señal de ansiedad. Puede ser una señal de ansiedad. Pero recuerde que cuando seguimos enfrentando las cosas difíciles de nuestras vidas, esto, lo que va a suceder es que nuestra ansiedad va a ir bajando. Nuestra ansiedad baja cuando vayamos enfrentando situaciones similares a esta. Nos vamos mejorando. Así es que es muy importante dejarles a nuestros niños expresar sus sentimientos. Al final de todos nuestros esfuerzos, es posible que aunque hayan tenido la mejor preparación, su rutina y aunque hayan hecho todo de su parte, puede que llegue el momento y que no salga como usted lo haya planeado. Si esto sucede y es algo que sucede día con día, más de lo que a usted le hubiera gustado, busque apoyo o ayuda. No espere. Puede buscarlo con la escuela de su hijo y no espere que los contacten a ustedes. Si usted tiene una preocupación, comuníquese con la escuela, con los maestros de sus niños. Sus vecinos o amigos, alguien más que lleve a su hijo a la escuela o los encamine, también es una persona que puede ser muy útil en este caminar, ¿verdad?, de regreso a la escuela. También buscar ayuda para la salud mental. Busque los servicios que hay disponibles para nuestros estudiantes. Y haga un plan. Si su estudiante se le hace muy difícil ir a la escuela y está batallando para levantarse o está batallando para querer estar todo el horario completo en la escuela, contacte y coordine con la escuela un buen plan para aumentar lentamente ese tiempo en la escuela. Para que su estudiante vaya a poco adaptándose con apoyo. Así es que nuevamente, si su estudiante está batallando en regresar en persona, busque ese apoyo para coordinar con la escuela. Y podemos tal vez hacer un plan donde el estudiante, ¿verdad?, empieza a ir a la escuela y aumentando el tiempo un poco más. Asegúrese también de que si los niños están en la casa y no quieren ir a la escuela en persona, ni hacer sus clases a larga distancia, si ni una decisión ni la otra la están cumpliendo, asegúrese de que en el hogar no tengan acceso a sus tabletas, a sus juegos, porque entonces va a ser divertido para ellos estar en la casa sin hacer sus trabajos escolares. O quítenles esas actividades para que ellos sientan tal vez la necesidad o la curiosidad de regresar a la escuela en persona o a distancia. Solo quítenles todo lo divertido si es que ellos no quieren estar ya sea en la escuela en persona o escuela de larga distancia. No traten de esos días no poner ninguna actividad muy especial o divertida para que ellos vean que tienen que ir a la escuela, porque para muchos de ellos se les está haciendo difícil regresar ya sea en persona y aunque sea en distancia. Recuerde parte de la frase que compartimos al comienzo de nuestro tiempo juntos. ¿Me recuerdan? Dice, desarrollar la resiliencia en los niños no se trata de hacerlos duros. Nosotros queremos ayudarlos a ser resilientes en las experiencias vividas que estamos ahorita experimentando. Y la forma en que respondemos y apoyamos a sus necesidades de ellos les va a ayudar a desarrollar y fortalecer su resiliencia propia y ayudarlos a sentirse capaces de enfrentar desafíos mientras disminuimos su ansiedad. Así es que recuerden, nuestro objetivo como padres o familiares de crianza no es de hacerlos duros, sino que de ayudarles a enfrentar situaciones difíciles y salir fortalecidos de ellas. Para finalizar, uno de los puntos que me gustaría compartir es que hay otros sitios de web y otros libros o recursos que podemos utilizar para apoyar a nuestros hijos y es que sienten un poco de ansiedad al regresar. El primero es el sitio de web de recursos de salud mental de nuestro distrito, donde podrá encontrar recursos esenciales y servicios de apoyo para estudiantes y familias según sea necesario. Recuerden, no duden en buscar ayuda. Consulte la descripción a continuación para acceder al enlace. Si usted le hace clic a este enlace, lo va a llevar directamente al sitio de web donde encontrará esos recursos y contactos para la salud mental. Al igual, me gustaría compartir los siguientes dos libros. El primero es el título es ¿Qué hacer cuando te preocupas demasiado? Es una guía para niños para superar la ansiedad. Está escrita por Dawn Hubner, Ph.D. e ilustrada por Bonnie Matthews. También si tiene niños adolescentes jóvenes de la secundaria preparatoria, también les recomendamos el libro que se llama Tratar la ansiedad de la niñez a la adolescencia. Una guía para cuidadores. Y está escrita por L. E. Lebowitz y Haim Omer. Esos son recursos que ustedes pueden tener acceso a, ya sea en nuestra biblioteca de nuestra comunidad. Pueden ir a ver si están en sus libros disponibles también. Y este primer libro sería un buen libro de leeres a los niños antes de regresar a la escuela. ¿Ok? Solamente son unos consejitos que podemos compartir. Y bueno, al llegar al final de nuestro tiempo juntos, les queremos pedir que reflexionen sobre la siguiente pregunta. La pregunta dice, ¿Qué hará de manera diferente mañana o estos días que vienen en base a lo que aprendió hoy? Nuevamente, reflexione. ¿Qué hará de manera diferente mañana o en estos días que vienen en preparación para el regreso a la escuela en base a lo que aprendió hoy? Se lo dejamos de tarea. Y bueno, nos encantaría su aportación. Tónos un momento para contarnos sus necesidades. Cada participante que complete la encuesta será inscrito en un sorteo para un premio especial. Así es que los invitamos a que nos dejen saber que escucharon o tomaron esta presentación. La manera que lo pueden hacer es acceder a la encuesta escaneando el código QR que ustedes ven aquí en pantalla con su teléfono inteligente. Nosotros vamos a tener unos premios y vamos a ponernos en contacto con los ganadores del sorteo vía su correo electrónico. Y para eso es llenar esta encuesta al final. No se toma más de un minuto. Les prometo que la pueden completar rápidamente. Y con eso nosotros vamos a hacer un sorteo y estaremos en comunicación por correo electrónico para los ganadores. Por último, nos queda decirles gracias por su tiempo que pasaron con nosotros, por dedicarse esta media hora para repasar estos puntos importantes. Y esperamos que se comuniquen con nosotros, se pongan en contacto si tienen alguna pregunta o les gustaría alguna idea de cómo contactarlos o darles más información de cómo ayudarles durante este año escolar. Y aquí podrán contactarse con nosotros para cualquier pregunta que pueda tener sobre la presentación de hoy o cualquier otra necesidad, como lo he dicho, que podamos ayudarles. Muchísimas gracias por su tiempo.